Vámonos ahora con lo de Talina Fernández, y es que hoy TV Notas publica que Talina Fernández está triste porque ya casi no le dan llamado para Sale el Sol, eso ya nos lo habían escrito nosotros en los comentarios, que qué estaba pasando con Talina Fernández en el programa de Sale el Sol, porque no estaba apareciendo, según lo que dicen, pues le han dejado de dar llamados, algo sucedió, supongo que están cambiando la estructura del programa, se habla de que entra Mariana Ochoa a sustituir a los María Cetina, y pues en el caso de Talina pues sí me parece una pena, me parece una pena enorme que la saquen de dicho programa porque dicho por ella, necesita el trabajo, además es una mujer muy culta, es una mujer que aporta contenido a la televisión, no todos los que tienen ahí aportan contenido, esa es la realidad ¿no? Este, y entonces pues Talina Fernández merece estar ahí, o sea la es la dama del buen decir, y creo que siempre se da padre ver a alguien con la emotividad, con las emociones, como lo maneja ella, siempre es un deleite. Oye pero TV Notas habla de que está casi casi en la ruina ¿no? de que si no le dan chamba, de que ver a alguien, así como muy alarmante la cosa, que la señora está al día ¿no? es lo que dicen. Lo cual es muy complicado de entender y muy difícil sobre todo pues para un adulto mayor ¿no? entonces pues muy mal, si esto está ocurriendo, denle chamba, denle la oportunidad de seguir en ese programa porque además nos gusta muchísimo verla ¿no? Nos gusta mucho verla, ojalá que siga ahí, mira tenemos estrellitas de alma jiménez que nos manda 75 y también federico martínez nos manda 200 estrellitas acá en facebook muchísimas muchísimas gracias por el apoyo y entonces eso es pura lágrima de cocodrilo dice paola de alicia o no